Bueno, ahora, bueno, ahora vamos a jugar al Rainbow Frame 2. Bueno, vamos a apretar, vamos a jugar, ¿vale? Bueno, vamos a jugar. Bueno, vamos a jugar. ¿Qué? ¡A tu cara! ¿Qué está pasando? ¡Ah, no! Creo que sí. Me está encontrando mucha leche. Me sacaron de Rainbow Frame 2. Vamos a jugar otra vez. Tu, 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 tu. Bueno, se aceptó. Mira, mira, no tengo de... Mira, mira, encontré este y no lo tengo. Voy a ponerse el sonidito de los vacos. Bueno, vamos a pegar y... Ah, bueno, se... ¿No puede poner la tele? No, no, no. Tenemos al malo. El canal... Bueno, yo solo me senté acá en el piso porque quiero, bueno, hablar y después se lo veo mejor. Chicos, no sé qué está pasando, pero está dando como 800.000 millones de años. Chicos, pasaron unos promeduitas porque yo no sé, pero se acaba de trabar los juegos estos. Bueno. ¿Jugamos este de parkour? Ok. Vamos a jugar. Ponete. Bueno, ya estamos. ¿Y esto qué? Bueno, no había... Vamos, vamos a ir. A ver, ahora tenemos que hacer esto. ¡Noooo! No veo cómo me pasé esa cosa porque tardé como 800 años. Bueno, ahora que es esto. ¡Ah, no! ¡Soparece! Anda, anda. Se me cae. Mira, desaparece. Desaparece. ¿Por qué va? ¿Cómo puedes perder con esto? Y ya lo hice. ¿Y por qué lo hice? Qué raro. Bueno. Claro. Y eso, claro, fácil. Esto debe solo ir caminando. Mira, hay una compañera. A ver, yo la voy a copiar. Ui, 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 ui. Este parcoño más fácil en un mundo. ¿Este también se aparece? No, no se aparece. quieto ah ahi no, ahi no que pasa wow vamos a seguir ahi no creo que ahi no mira eso ha sido reto ouch wow cuantos son a donde tengo que ser a alla a alla tengo que ser por el gallo claro en este Esta es esta, es esta, no me engañen a mi, esta ah, se aparece, corre con el viento, corre con el viento, corre con el viento, me queda un tinto, mira a donde se come el chequeque que pasó? mierda ooo, ¿verdad? mierda ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué? ¡Ah, lo pasé! ¡Ahhh ¡Ahhh! ¡ scar weight, ¿vale, dort? ¡Ahh! Un mensenje ¡Ahh! ¡Otra vez ahí!!!! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!